Música Con un perito en la mano, espero que sea original Y a calar la bandola, nada se va a bailar Vamos a escuchar lo bueno, con paz y eternidad Música Yo rato en California, yo soy universal Me la paso bien con todos, me gusta la libertad Yo soy personal tranquila, pero no me sé rajar Música Tengo todo lo que quiero, que la vida se disfrutar Me la paso en la barra, pero también se cambiar Sin dinero no es problema, hay baja pa' levantar Música Linda desde el principio, que así me enseñó que amar Tener poder en la vida, que así me enseñó que amar Estar bien con la gente, para darme a respetar Música 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 Música